Y bueno, cerramos la semana con un asunto muy desagradable. Una persona se quitaba la vida a cuenta de haber sufrido un desahucio. Ocurría en la calle Virgen de la Peña el pasado viernes en Puerto del Rosario y un día después nos informamos sobre un nuevo desahucio. En esta ocasión con tres menores de 4, 6 y 9 años. No solamente ponemos el foco en aquellas familias que tienen hijos, sino también en los mayores. Estamos hablando de un artesano de Fuerteventura conocido que está a punto de sufrir un desahucio. Pep, buenos días. Hola, buenos días. Porque normalmente cuando hablamos de desahucio hablamos de familias, hablamos de niños. Pero claro, se nos ha olvidado que a los mayores esto también les puede afectar. ¿Cuál es su caso? Bueno, mi caso es este de que no hay turismo, entonces yo poca entrada tengo y es muy difícil. En mi caso no es por falta de pago. En mi caso es por lo que está ocurriendo con los alquileres que transforman en vacacionales. No es mi solo caso, se ve más gente de que las han echado simplemente por eso, porque les es más rentable el vacacional. Y entonces pues lo que está pasando es que no hay alquiler, aparte de que los precios son realmente abusivos. En su caso es porque quieren cambiar un régimen de alquiler por un régimen de vivienda vacacional, entiendo. Yo supongo porque, a ver, esto simplemente son unos barracones de obra que han maqueado un poco y que, bueno, que en principio sí que los alquilaban a la gente, pero ahora pusieron a la piscina, los han estado arreglando, porque con que las excusas que me dan no son comprensibles, pues simplemente pienso que es por ese motivo, ¿no? El problema es este, es que no hay alquileres y los precios que hay son abusivos. A ver, esto tiene menos de 20 metros cuadrados, me cobran 350 euros. Pero que, bueno, que por una situación ya te cobran esto. O sea, menos de 500 euros no tienes algo medio decente. Y para pagar 500 euros tienes que tener un sueldo de más de 1.000 euros, porque se recomienda no invertir más de un tercio de lo que ganas en vivienda. Y usted tiene una actividad que ahora mismo no está generando ingresos. Qué va, qué va. ¿Usted paga la cuota de autónomos? Sí, no podemos. A ver, yo cuando la cosa iba medio bien, me estaba haciendo una media de 500 euros al mes. Es que, a ver, en los mercados estamos viendo, mercados de artesanía, sí, sí. Pero realmente los que están ganando dinero son los que compran mal en China por unos céntimos si lo venden por 5 euros, ¿ves? Son los que se pueden permitir el lujo de pagar impuestos y de ir al día. En el mercado yo conozco, y yo he sido Ocupa, y ahora no sé qué me va a pasar, ¿no? Pero es que en el mercado hay gente, hay parejas, como con lo que estamos hablando, con niños que están viviendo de Ocupas o que están viviendo en una furgoneta. O sea, ustedes cuando van al mercado y ya nos ven ahí con la gran sonrisa y tal y cual, pero es que si supieran la historia, pues es escalofriante. Es decir, lo que pide es un poco más de control sobre la diferencia entre artesanía también o un producto que ya viene elaborado. Bueno, eso ya se ha pedido siempre, lo único que usted ha dado ahí en el clavo. Claro, a ver, ellos pueden permitirse el lujo de estar al día en impuestos. Nosotros no. Pero, a ver, estábamos hablando de la vivienda. La vivienda también es lo mismo. Yo por aquí, por ejemplo, estoy aquí sin contrato. Entonces, hay unas ayudas de la Cámara de Comercio, del Cabildo, ayudas de alquiler, pero que no pueden otorgar porque no tenemos el contrato. Sí, claro, sí, sí, sí. Aparte del abuso, es la ilegalidad, es todo, yo sé, por trabajadoras sociales, que las pobres se sienten impotentes porque más del 50% de la gente que tenemos esta necesidad tenemos a la vez el problema este de que no hay contrato. ¿Por qué usted, Pep, tiene su propio taller de artesanía o cómo trabaja? Sí, yo, pues ahora he estado trabajando en casa, pero yo estoy harto de trabajar frente a la montaña Tindaya o en la playa, con la furgoneta, me voy, y allí al sol, al frío, al viento, a lo que sea. O sea, incluso ahora ya en mi furgoneta, o sea, que me quedo sin vivienda, me quedo sin poder trabajar, me quedo, yo entiendo, yo entiendo lo de este señor que se quitó la vida porque es que llega a un punto que a ver qué salida hay, salida cero. ¿Usted ha recurrido a los servicios sociales del ayuntamiento? Ahora, con que esto me lo comunicaron este fin de semana, ahora voy a llamar, pero ya sé que pobres son impotentes, ¿qué me van a ayudar? ¿De qué? Si ya digo, no hay tampoco vivienda social, las que hay están cerradas. Es que no hay ninguna solución a esto, o sea, no dan ni quieren dar, que lo que es más terrible es esto, saber que hay vivienda social, que es que está cerrada y que no se construye ninguna. El problema, yo supongo que en todo el país es el mismo, pero el problema aquí en Fuerteventura ya es acuciante, es que no hay ni siquiera, ni siquiera, yo conozco a muchísima gente que está loca buscando a ver si encuentra algún alquiler, aunque sea abusivo, es que no lo hay. O sea, se ha volcado todo al alquiler vacacional. O la gente que, claro, tiene miedo de no cobrar el alquiler, ¿qué hace? Pues cierra esa vivienda y ahí estamos. Pero que tiene miedo porque, claro, no te hace contrato, porque si te hiciera contrato, pues el mismo cabildo o la Cámara de Comercio le pagaría el alquiler. El caso es que, efectivamente, usted está retratando una realidad, Pep, que es la de personas que ya cuentan, en su caso, con 62 años. Sí. Y sin red de apoyo, ¿no? Y con una vivienda que está en pleno cambio, es decir, por ese alquiler vacacional. No me dan la ayuda de los 52 años, porque yo fui mayoritariamente autónomo y me faltaría, pues, dos años de cotizar por el régimen general. No me dan la renta básica, no sé por qué motivo. O sea que... Es decir, usted no tiene ahora mismo ningún ingreso. Nada, cero. Yo ahora llevaba seis mercados sin vender nada. Sin vender absolutamente nada. Y a mí lo que también me quema mucho es que yo trabajo el cobre. Y en Fuerteventura ha habido una gran tradición del cobre. A mí mucha gente de aquí, las abuelas, me hablan del cobre. Pero ahí estoy. Que si no viene un inglés o un alemán, pues no vendo nada. Ya, es decir, que la cosa tampoco parece muy esperanzadora. De hecho, los mercados que se han puesto en marcha, se ha puesto en marcha el mercado de la zona sur de Fuerteventura. Hemos visto este fin de semana un intento en Antigua. El mercado de la biosfera, que está principalmente destinado a productos agroalimentarios. Y alguna experiencia que tuvo lugar también en el norte, coincidiendo con el Día de Canarias. Que parece que sí, que debido a la afluencia de personas, de visitantes, parece que podría tener continuidad. Pero poco más. Pasa, el mercado interior, la gente de aquí tampoco, todos estamos igual, no tienen dinero. Entonces no nos pueden comprar. No entran ingleses, no entran alemanes, pues así estamos. Pep, ¿qué quiere transmitirle a la ciudadanía, además de esta realidad complicada, a punto de ser desalojado de una vivienda, para que esa vivienda sea destinada al alquiler vacacional, sin ingresos, con 62 años y pagando toda la vida una cota a autónomos con muchísimas dificultades? Bueno, yo lo que diría es que a ver si nos movilizáramos todos, como se hace a veces, pues en contra de los molinos, en contra de mil cosas, y presionáramos de alguna manera a los gobernantes, para que estos a la vez, pues oye, que se concienciaran y que encontraran soluciones para este tema. No sé, a ver, lo que decíamos, si hay unas ayudas de alquiler y este señor no te quiere hacer el contrato, pues encontrar una fórmula para este señor obligarlo a que te hagas el contrato de esta manera, te puedan dar la ayuda. Pero ya digo, movilizarnos, porque nos movilizamos por mil cosas que a lo mejor son muy visibles, y estas que son invisibles, que nos afectan, pues yo diría que a un 30% o más de la población, pues no nos movilizamos. Incluso los que estamos así, ya ni tenemos medios, ni tenemos ganas, ni tenemos fuerzas. Porque a veces, pues hasta ayer incluso lo he pensado, caray, pero si los que tienen problema no acuden, sí, pero es que ya no tienen cómo, ya no tienen ganas, ya no tienen fuerzas. O sea, la población, pues a ver si hacemos algo y presionamos, y si acaso, pues no sé, yo he sacado esta idea, pero a ver si entre todos encontramos soluciones, porque es que esto cada vez va a más. Y esto es como de siempre, de que bueno, ahora estamos unos, pero tiempo al tiempo, puede ser una debacle. Desde luego que lo es, porque bueno, como decimos, hemos visto cómo en tan solo las últimas 72 horas, una persona se quitaba la vida, una familia, bueno, pues se sumaba a otras muchas que han tenido que abandonar su vivienda, o en este caso, estamos viendo cómo a esa otra cara oculta del alquiler vacacional, que lo llevamos viendo ya, desde hace algunos años se suma la crisis, la precariedad y la falta de turismo, de la que dependían tantísimos sectores. Sí, pero es que estos casos, que el suicidio, esta familia y tal, son porque por casualidad han llegado los medios. Yo, de propia voz, conozco 100 casos más, 100 casos silenciados, silenciosos. Lo que decía, que es que la gente ya no tiene fuerza, ya no tiene voluntad. Es que si cada uno que ha estado en este caso acudiera a ustedes, estarían todo el día programando casos de estos, escuchando a gente con problemas de estos. Bueno, aquí siempre hay un espacio para ello, yo sé lo que quiere trasladar, normalmente no es así, normalmente es que las personas que están en una situación de estas, normalmente se autosilencian, quizá por pudor, quizá por, bueno, pues por abatimiento, porque puede suceder, pero normalmente son menos los casos que quieren trasladarlo y que seguramente eso evita. Porque yo sé que usted, Pep, ayer decía, a ver si sale todo el mundo a la calle con los temas de desahucio, con los temas de desalojo de viviendas, como han salido para los campistas. Pero es que los campistas se han unido para salir a la calle. Claro, claro. Pero es lo que le digo. A ver, yo les he dado cuenta mi estado anímico, ¿no? Y aún soy de los que, bueno, tiene bastante moral, pero hay gente que ya no es ni por pudor, ni es por nada, es por falta de fuerzas, es por... porque ya no tienen ánimo para nada. Pep, ¿qué va a pasar con usted a partir de mañana? ¿Dónde va a vivir? ¿Cuál es su...? No sé, no tengo ni idea. Yo en estos tiempos del cuento este del COVID, he cambiado cuatro veces de domicilio. Y para entrar aquí, pues claro, necesité 700 euros, que los saqué de aquí, de allí, me prestaron. Estoy más endeudado que endeudado. Pero es que ahora ya no tengo ni la posibilidad esta, porque ya no tengo a nadie a quien acudir. O sea, que a partir de mañana, en la calle, igual, no lo sé, no lo sé. Espero salga alguna solución, porque siempre hay que ser positivo. Pero en estos momentos, pues la verdad, estoy colapsado. No hay ventajos en el mercadillo, no tengo a nadie a quien acudir, pues ya me dirá. Bueno, vamos a ver si este testimonio llega donde tiene que llegar, y al menos alguien puede facilitar algún tipo de recurso, un recurso alojativo, básicamente. Repetimos, Pepe Licea, artesano, de Fuerteventura, 62 años, y se queda en la calle, pues en cuestión de horas, desahuciado por... No, de horas, a ver, me dijeron que me tenía que ir, no, no me han apuntado si horas o días. Ahora ya veremos, porque con que eso fue una cosa tan repentina, y desde el momento que me lo dijeron, pues no he vuelto a hablar con este señor, yo no lo sé, no sé si se tiene en la mente. Y además, es que yo hasta final de mes lo tengo pagado. Teníamos entendido que era mañana. De acuerdo, bueno, es igual, hasta finales de mes son nueve días. Da igual, el mensaje es exactamente el mismo, Pepe, si me permite. Me da igual mañana que dentro de siete días. Es exactamente la misma urgencia, dado que si no hablamos hoy vamos a hablar el lunes de la semana que viene. Pero es que la historia es exactamente la misma. Se trata de un mensaje, es decir, de un requerimiento urgente para una persona que tiene 62 años y no tiene ningún tipo de recurso. Bueno, no, para una sola persona, para tantas que estamos en esta situación. Yo no quiero solo por mí, es tanta gente, tanta gente que conozco que está en la misma situación o sin mi edad. Viviendo de ocupas, sin agua, sin luz. Gente también de mi edad. Bueno, ahí está el mensaje, Pepe. Mucho ánimo, mucha suerte y esperemos que sea la voz de tantas personas que efectivamente están en las mismas circunstancias. Gracias por estar formando parte hoy en este programa. Muchísimas gracias. Bueno, dice Pepe que no es solamente para él, que es para cualquiera de las personas, de los mayores, de las familias que están siendo desalojados de sus viviendas en estas terribles circunstancias. Pero en este caso, el caso que conocemos, el testimonio es el de Pepe, el ISEE. Seguramente lo conocerán, lo habrán visto vendiendo sus artículos de cobre elaborados artesanalmente en prácticamente todos los mercadillos durante los últimos años. Bueno, sin recursos y con muchos problemas, como estamos viendo, para poder encontrar un alquiler, lo que reclaman, un alquiler social para vivir en condiciones dignas.